En una granja muy lejana, donde habitan animales en paz y armonía, vive nuestra querida Valentina. Una gallina peculiar, valiente y decidida, convencida de que los sueños pueden cumplirse. Una buena mañana, Valentina está desaparecida. Y todos en la granja se preguntan, ¿dónde está Valentina? Un bonito relato con el que aprender que cada uno de nosotros y nosotras puede perseguir sus sueños y conseguir lo que desee. ¿Y si descubres que tienes la valentía de hacer lo que verdaderamente te gusta?